Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá, volvemos a lo que es la metodología con la cual estamos trabajando. Ya pasaron estas dos semanas que dimos, ¿cierto? Para que se pusieran al día aquellas personas que van un poco más atrasadas con las distintas actividades en las asignaturas en las que hemos estado trabajando. Conmigo ya muchas se pusieron al día, los felicito. Hay algunos que todavía no, vamos con eso, ¿ok? Bueno, el día de hoy simplemente vamos a terminar de ver a los mayas. Ya en el video anterior, la clase anterior, por decirlo de alguna forma, analizamos lo que era la religión. Hoy simplemente vamos a terminar con lo que es su cultura y su legado. O sea, claramente esta civilización tuvo muchos aportes culturales muy importantes, incluso nos dejó un legado a la humanidad que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ok? Esta temática la encontramos entre la páginas 82 y 83 de su libro de clases, ¿ya? Ahora, partamos entonces con los principales aportes culturales y el legado. Lo podemos, tal cual se aparece en su libro, ¿cierto? Analizar en cinco áreas, en lo que es un poco de ciencia, vinculado a lo que es la matemática, la astronomía y la escritura. Y vinculado un poco también a lo que es el arte, especialmente con la escultura, pintura y la arquitectura, ¿ya? Ahora, los principales, enfoquémonos ahora simplemente en la matemática. Ellos crearon un sistema vigesimal, ¿qué quiere decir esto, cierto? Un sistema basado en el número 20. Ahora, y lo más importante y lo más llamativo es que ellos implementaron, ¿cierto? El uso del número 0. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en Europa, ¿cierto? En este periodo en el que habitaban los mayas acá en América, en Europa aún no utilizaban, ¿cierto? El número 0, aún no habían creado el número 0. Y los mayas ya habían estado, ¿cierto? Utilizando este número. Lo cual nos da a entender que los mayas eran muy, pero muy buenos matemáticos, ¿ok? Bueno, las junté dentro del PowerPoint, ¿cierto? Les acabo de adjuntar una imagen de cómo ellos hacían el número 0, que se parece mucho a una, como una semilla. El segundo aspecto, entonces, a analizar, es la astronomía. Y ojo con esto, que aquí sí que hay estas cosas muy, pero muy interesantes que hablar de los mayas. ¿Ok? Primero, el estudio de la estrella, ¿cierto? Que eso se vincula a lo que es la astronomía, fue una de las principales cualidades que los mayas tuvieron. Recuerden que gran parte de los dioses de ellos, ¿cierto? Habitaban en los cielos. Recuerden esta leyenda de los hermanos que les conté, ¿cierto? Del sol y la luna, por ende, y al igual que para todas las civilizaciones, ¿cierto? El cielo siempre ha sido sinónimo, ¿cierto? Del lugar donde habitan los dioses. Por ende, para los mayas, como toda su vida, que iraban entrando a la religión, se preocuparon mucho de estudiar, de mirar al cielo y en ese sentido también estudiar las estrellas. Y para esto construyeron distintos observatorios donde podían, ¿cierto? Analizar y estudiar las estrellas. Fue tanto el desarrollo o el estudio que ellos realizaron, ¿cierto? Que pudieron darse cuenta e incluso anticipar distintos fenómenos naturales. Como por ejemplo, pues ellos pudieron descubrir los ciclos lunares. ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos de los ciclos lunares, ¿cierto? Los mayas ya lo podían, ya lo pudieron, ¿cierto? Distinguir los distintos ciclos lunares. Ellos también pudieron descifrar las estaciones del año. Y no me refiero a un tema de temperatura, sino que ellos sabían con exactitud cuándo comenzaba una estación del año y cuándo terminaba otra estación del año. Por ejemplo, ellos sabían que el 21 de diciembre se acababa la primavera y comenzaba el verano. Ellos sabían que el 21 de marzo se acababa el verano y comenzaba el otoño. Y así sucesivamente. O sea, ellos lo sabían con exactitud en el día. Ya no es que se daban cuenta por el cambio de temperatura, sino que por el solo hecho de estudiar las estrellas ellos supieron o pudieron distinguir las cuatro estaciones del año. Y esto era muy importante para ellos, ya que era muy útil. ¿Por qué? Porque gracias a ellos sabían en qué estaciones del año ellos podían sembrar, ¿cierto? Que en qué estaciones del año podían cosechar. ¿Se entiende? Bueno, también pudieron identificar y anticipar algunos eclipses, ya sean eclipses de sol y eclipses de luna. Ahora, obviamente yo no le daba la explicación científica, ¿cierto? A los eclipses, lo cual nosotros lo podemos dar. Incluso hablamos el año pasado. Sino que ellos simplemente eran un fenómeno divino. Ya sea, si el sol se anteponía a la luna o la luna se anteponía al sol, era simplemente porque los dioses, ¿cierto? Estaban realizando sus distintas actividades, ¿ok? Pero aún así ellos pudieron decir cuándo ocurrían distintos eclipses. Y lo más importante, crearon un calendario, el famoso calendario maya, y el cual es casi más exacto del calendario que nosotros nos vinculamos o nos guiamos hoy en día. De hecho, hay algunos científicos que calcularon que el calendario maya es cerca de un minuto o segundo más exacto que el calendario que nos guiamos nosotros hoy en día. El famoso calendario gregoriano es el que nosotros nos guiamos. Y eso simplemente lo hicieron a través del estudio de las estrellas. Ahora, ¿qué es lo interesante de este famoso calendario maya? Ya que el calendario maya que ellos crearon repentinamente se acabó en el año 2012, ¿ok? Lo cual los distintos historiadores, ciertos científicos y todos ellos, plantearon de que los mayas habían designado al año 2012, exactamente el día 21 de diciembre del año 2012, como el fin del mundo. Obviamente era una interpretación que estaba totalmente equivocada o una interpretación errónea. Ahora, ¿por qué creyeron eso? Simplemente porque el calendario maya es tan exacto que ellos en ningún momento se habían equivocado, simplemente con alguna fecha que ellos podían determinar. Lo que les causaba extrañeza de este calendario es que se acababa o tenía como fecha límite el 21 de diciembre de 2012. Y esto generó una gran cantidad de mitos, especialmente en el año 2012, actividades muy extrañas. Y todo ese año se giró en torno al famoso fin del mundo. De hecho, hay una película que se llama 2012, que habla un poco también de desastres naturales, vínculo al fin del mundo. Bueno, claramente sabemos que no pasó nada. ¿Y cuál es la explicación que se le da simplemente a eso? Es que los mayas plantean que el 2012 simplemente iba a haber un cambio, como un cambio de era, pero un cambio de era como espiritual de las personas, como la forma de ver la vida en sí. No era que se acababa el mundo, como tal cual decían, ¿cierto? O lo malinterpretaron algunos historiadores, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la astronomía, como les digo, entonces es uno de los principales aspectos en los que más caracterizaron los mayas. ¿Cuál fue el legado, entonces, de la astronomía? Este famoso calendario. Y no solo el calendario, sino que el saber con exactitud de las estaciones del año, los ciclos lunares, los escritzes, es de verdad muy, pero muy impresionante. Más aún sabiendo que ellos no contaban con la tecnología que existe hoy en día para estudiar las estrellas. Ellos simplemente, en base a sus observatorios, miraban el cieno. Ya, por ende, es algo muy, pero muy admirable, ¿ok? Ese es, entonces, el legado en cuanto a la astronomía. Bueno, el legado en cuanto a las matemáticas es el número cero, ¿ya? Pero eso, entonces, con la astronomía de los mayas. ¿Qué pasa con la escritura? Ellos también desarrollaron su propio sistema de escritura. Creo que algo mencionamos, ¿cierto?, en videos anteriores. Ahora, ellos escribían a base de jeroglíficos o también jeroglíficos que son conocidos. Los jeroglíficos son símbolos muy, que no dicen nada particular, excepto para las personas que sí lo saben leer. Ya son distintos símbolos que hasta el día de hoy se están intentando descifrar. Se han descifrado muchos, pero aún existen, pero no es un 100%, no en su totalidad ha podido descifrarse los jeroglíficos. Ahora, ¿para qué utilizaban ellos los jeroglíficos? Simplemente ellos escribían un poco la historia de su gobernante, acontecimientos importantes, ¿cierto?, su mitología, su religión, situaciones como esas escribían. De hecho, por ejemplo, te cuento que les conté en la clase, creo que fue en el video anterior del Popol Vuh, ¿cierto?, de estos hermanos gemelos. Simplemente se obtiene de estos famosos jeroglíficos, ¿ya? Ahora, ellos escribían en una tableta de arcilla, y esos son conocidos como los códices, ¿ok? Que son tabletas de arcilla, como lo podemos ver en su imagen, en la imagen que le adjuntan al PowerPoint, y de hecho aquí en el libro también está. Y ahí implementaban los distintos símbolos y explicaban, ¿cierto?, o exponían, ¿cierto?, el tema al cual estaban tratando, ya sea religioso, historio, algún gobernante, etc. Hasta el día de hoy existen estos famosos códices en los distintos museos, y como les digo, aún no se ha podido descifrar 100% todos los símbolos, pero sí se han descifrado algunos, ¿ok? Vámonos al arte, y en cuanto al arte, los mayas destacaron especialmente en lo que es el desarrollo de la escultura y la pintura. Cuando hablo de escultura me refiero como a estas estatuas, ¿cierto?, que ellos realizan. Las esculturas generalmente eran grandes bloques de piedra, y principalmente representaban ya sea a sus dioses o a sus grandes personajes, en este caso a sus gobernantes o a un gran guerrero. De hecho los mayas, y más adelante también hay una imagen de eso, tenían un palacio conocido como el Palacio de los Guerreros. Y al entrar este palacio está lleno de pilares con esculturas que representaban, ¿cierto?, a un guerrero importante que tuvo esa ciudad. Y en base a la pintura también ellos pintaban distintos acontecimientos cotidianos, pero también, ¿cierto?, es vinculado a sus grandes divinidades. Ahora, las pinturas generalmente lo hacían en sus palacios, ya los palacios, las paredes estaban adornadas, pintadas, ¿cierto?, con estas obras que representaban un poco su divinidad o la cosmovisión del mundo que ellos tenían. Y aquí también va juntada una pintura de los mayas, ¿ok? Que hasta el día de hoy se mantiene, por eso también es un legado, ¿ok? Las esculturas todavía no están, las pinturas también están. Y por último, ¿cierto?, vamos a analizar lo que es la arquitectura, y esto a mí me gusta mucho, yo creo que es uno de los principales legados que nos dejaron los mayas hasta el día de hoy, especialmente por la magnitud que tienen los templos que ellos construyeron. Ya cuando hablamos de arquitectura nos referimos a la construcción de grandes templos, pirámides, casas, etc. Bueno, ya está más que claro que ellos construyeron grandes pirámides, lo analizamos un poco cuando hablábamos de la ciudad, ¿cierto?, distintos templos vinculados para distintas situaciones. Ahora sí, la pirámide que se mantiene en el día de hoy y es la más importante, el principal centro turístico de los mayas, o sea, ¿quién quiere estudiar los mayas?, es la famosa pirámide de Kukulcán, ¿ya? Si ustedes recuerdan en el video anterior, les hablé un poco del dios Kukulcán, que es esta famosa serpiente emplumada y que representaba al viento, ¿ok? Ese es el principal, la pirámide de Kukulcán, perdón, es el principal atractivo turístico y el principal vestigio arquitectónico que de los mayas nos dejaron y que se mantienen hasta el día de hoy. Obviamente, ¿cierto?, con el paso de los años hay muchas construcciones, ¿cierto?, no están en su 100% o han sufrido algún deterioro. Aquí, por ejemplo, le ajunté la imagen de un observatorio maya para que vieran más o menos cómo es. Les ajunté también el famoso templo de los guerreros que les acabo de mencionar. Ahí está el palacio, se pueden, y se dan cuenta, antes, ¿cierto?, a la entrada del palacio, hay distintos pilares y ahí están, ¿cierto?, las esculturas de estos grandes guerreros. Hay una pirámide muy famosa que es la pirámide de Tikal, ¿cierto?, y por último la pirámide de Kukulcán y aquí me quiero detener un momento. Primero vean la imagen de la pirámide de Kukulcán. Esta se encuentra en la ciudad de Chichén Itzá. Recuerden que describimos que la principal ciudad de los mayas era Chichén Itzá. De primera partida, fíjense en la magnitud, lo imponente que es esta pirámide, ¿ok? Es muy, pero muy linda. Ahora, fíjense en lo simétrica que es la pirámide, o sea, la perfección que ella tiene. Gracias, ¿cómo obtuvieron esta perfección? Gracias a las matemáticas, más que nada. Por ende, aquí podemos ver cómo las distintas áreas se van vinculando, ¿ok? Ahora, ¿por qué, cómo sabemos que esta es la pirámide de Kukulcán? Simplemente, si ustedes se fijan, está la escalera, y abajo, ¿cierto?, de la escalera se ve la cabeza de dos serpientes, ¿ya? Les ajunté las imágenes, hay muchas imágenes de la pirámide, pero vayan viendo, ¿ok? Y ahí se ve, en los pies, ¿cierto?, se fija simplemente que está en la cabeza de esta famosa serpiente emplumada, lo cual, por eso se sabe que es la pirámide de Kukulcán. Y ahora, lo más llamativo, lo más interesante, esta pirámide, y esto a mí, a mí me sorprende mucho y me genera una gran admiración hacia los males. Fueron muy buenos matemáticos, quedó más que claro la simetría, la perfección con la que es la pirámide. ¿Fueron muy buenos astrónomos? Especialmente, sí, ¿por qué? Fíjense, la pirámide de Kukulcán tiene algo muy, muy particular. Cuando se cumple el equinoccio del 21 de marzo, o sea, cuando se hace el cambio entre el verano y el otoño, en el equinoccio, ¿cierto?, el sol alcanza una ubicación única en el año, ¿ya? Una ubicación única en el año. ¿Qué es lo que hace eso? Que a cierta hora, especialmente en el atardecer, la parte donde se encuentra la entrada de la pirámide, esta escalera y esta serpiente le da la sombra, pero hay una pura parte que sí le da al sol y ustedes lo pueden ver en la imagen, o si lo pueden ver en la imagen, simplemente se ve cómo se forma la serpiente enflumada, cómo se forma Kukulcán gracias a la luz del sol, ¿ya? Veanlo por favor en el powerpoint, de verdad, está toda la pirámide, es la diapositiva número 54, está toda la pirámide, esa parte de la pirámide está toda con sombra y solamente está con sola la forma de la serpiente enflumada, la forma de Kukulcán. Por ende, ¿eran malos matemáticos? Claro que no, o sea, esta pirámide está realizada gracias a todos los estudios matemáticos que hicieron que generaron una simetría perfecta para que a esa hora, ¿cierto? el sol diera justo ahí y por último también fue construida gracias a todos los estudios astronómicos, ¿cierto? que calcularon que a ese día, a esa hora, tenía que formarse la serpiente en pluma, o sea, es impresionante, a mí de verdad es algo que me impresiona mucho poder ver como una civilización de hace miles de años atrás sin la tecnología que tenemos hoy en día pudo lograr hacer esto y esto simplemente gracias al estudio de la astronomía y sus avances matemáticos, o sea, se forma la serpiente en pluma, claramente como lo ven. Esto ocurre una vez al año que es cada 21 de marzo, ya le adjunté, bueno, imágenes que se ve más claro y bueno, más que nada el 21 de marzo se llena de turistas porque todos quieren ver cierto este gran acontecimiento astronómico por decirlo de alguna forma y cómo se resalta la figura de Kukulcán, por eso les mencionaba Kukulcán en el video anterior que el libro nos lo mencionaba que es una divinidad muy importante para los mayas, tan importante que tiene su propia pirámide como podemos ver ahí, ok, eso entonces muchachos con el legado de la cultura de los mayas, vean por favor la imagen de verdad a mí me sorprende mucho, me grata, me agrada mucho verlo, me sorprende todos los años paso lo mismo y todos los años me sorprende porque de verdad es algo increíble eso muchachos bueno, cuál va a ser la actividad de hoy día simplemente vamos a trabajar en la página 83, 86 y la 87 y con esto terminamos de ver a los mayas ya les voy a juntar el powerpoint y aquí ya está el powerpoint completo totalmente finalizado con todas las principales características de los mayas ok ojo la próxima semana no va a haber video ya que la próxima semana va a ser una guía evaluada o una prueba como lo quieran llamar de los mayas entonces todo lo que hemos hablado de los mayas cierto va a entrar en la prueba que voy a enviar la próxima semana cuál era la idea del powerpoint es que el powerpoint está todo resumido en los libros entonces para la prueba simplemente estudien del powerpoint y se les va a hacer mucho más fácil si quieren estudiar del libro también está en todo su derecho pero todo lo que está en el powerpoint es lo que va a aparecer en la prueba así que pueden estudiar del powerpoint que ya está 100% completo con todas las características que estudiamos de los mayas eso con los mayas con la primera civilización americana espero que les haya gustado mucho chicos hubiese sido distinta haberlo no sé haber comentado todos juntos esta civilización en clases pero bueno nada que hacer y eso entonces la próxima semana no hay video se junta la prueba y después comenzamos a ver a lo que son los aztecas ok así que eso chicos que estén muy bien cuídense mucho les envío muchos saludos a todos chau chau chau